¿Se piensa que se va a sacar la publicidad de las autonómicas o que las autonómicas tienen que desaparecer? Estoy cansado de decir que las televisiones públicas son importantes, fundamentales. El sistema audiovisual español tiene que tener televisión pública y televisión privada. Las televisiones públicas autonómicas tienen que seguir existiendo. Estar a la vanguardia de tecnología, ser líderes de audiencia, pero no tienen que financiarse con publicidad. Tienen que financiarse exclusivamente con recursos públicos. Y eso, en un momento en el que estamos, solo es posible con un canon. Porque hay que sacarlas de los presupuestos de las comunidades y que se financien como un canon, como en el resto de los países de la Unión Europea, incluido Portugal.